Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que le ha hecho en mí, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina. Y así es mis amigos, mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y como ustedes me conocen como Memo Nuño, y vuelvo a compartirles otra vez nuevamente que para mí es un regalo, una bendición grande que Dios me permite el estar otra vez nuevamente con todos ustedes en este bonito programa testigo del poder de Dios. Quiero mandar un cordial saludo para las personas que nos están escuchando por medio de la 1470 AM, por medio del radio que tal vez van manejando ahorita, vienen de Estados Unidos o van para allá o están haciendo línea para entrar a Estados Unidos, para aquellas personas que están manejando su calafia, su taxi, que van manejando su vehículo, un cordial saludo para todos ustedes mis amigos y también para aquellas personas que nos están escuchando ahorita en sus hogares. Un abrazo mis amigos para todos ustedes y recuerden que todo lo podemos hacer en aquel que nos fortalece y quien nos da esa fortaleza es Jesús. También quiero mandar un cordial saludo para las personas que nos están mirando por medio de internet, Francia, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y México. Pues un cordial saludo para todos ustedes mis amigos y aquí estamos en este bonito programa testigo del poder de Dios y voy a compartirles algo muy bonito. En este viernes, sábado y domingo que pasó fue el retiro para las personas, para mujeres, que tienen problemas con algunas adicciones o no adicciones, eran 60 o 70 mujeres. Voy a compartirles algunos, les platiqué a dos de ellas que si podía compartir algo de ese momento que ellos vivieron, grande y bonito y me permitieron que sí. Y voy a hablar un poco de su testimonio, pero también ellas ahorita no pueden estar aquí conmigo porque están ahorita en el centro de rehabilitación, pero me dijeron que saliendo, yo creo que con mucho gusto vienen a compartir cómo fue ese regalo grande, el cambio de su vida, el encuentro con Cristo y de veras una alegría grande, una sonrisa limpia y algo muy bonito. Ellas tienen mucho que compartir con ustedes como testigo del poder de Dios. Yo creo algunos meses más adelante ellas estarán aquí con ustedes y compartiendo ese regalo grande, caray, como testigo del poder de Dios, cómo Dios cambió su vida. Ahora, gracias a Dios, son otras. Y antes de empezar a compartirles todas estas cosas bonitas que Dios hace en nuestra vida, en nuestro caminar con algunos de nuestros hermanos y con uno mismo, yo creo que Raquel Urias y Midrel Barreras Godoy son las que, si Dios lo permite, van a estar aquí con ustedes, mis amigos, y van a compartir como testigo del poder de Dios, su experiencia, cómo Dios hace tantas maravillas. Ellas no conocían a Jesús, como dice esta bonita canción, y ahora que lo han conocido, como les compartí hace un momento, se les mira una alegría, una felicidad, un gozo, una paz. Y es Dios quien les da todos esos regalos. Dios, tiene mucho que compartir. La vida de Raquel era estar alejada completamente de Cristo. Su mundo, tal vez podrían haber sido las drogas y experiencias muy duras que pasó en su vida. Y pasó algo, como Dios, como dice en Siracides 33.13, como barro en manos del alfarero que nos moldea, estamos los hombres en las manos de aquel que nos ha criado, trata cada cual como mejor lo estima. Y fíjense, voy a platicarles un poco de Raquel, cómo Dios fue moldeándola, para que ella le pueda abrir su corazón. Ella nos platicó cómo tenía tantos problemas. Muchas veces ella decía, cómo si Dios existe, por qué me pasa esto, por qué me pasa tantas cosas, y por qué esto y para allá y para acá. Y yo creo, como tenía problemas en las adicciones, todavía está luchando, ya se siente más mejor con ese cambio que Dios le ha dado. Nos platicó que sus padres o familiares estaban buscando un lugar, un centro de rehabilitación. Y habían pensado, como aquí en Tijuana, pero como se oye mucho, que muchas veces los tratan mal. Y pues, estaban como pensando en cuál centro de rehabilitación llevarla. Pero Dios acomoda todo. Y resultó que, pues ya la llevaron a un centro de rehabilitación. Hay tantos centros, pero yo pienso que Dios escogió ese centro de rehabilitación para que de ahí poderla llevar a ese encuentro del viernes, sábado y domingo pasado que ellas vivieron. Y ahí en ese encuentro fue cuando Jesús cambió su vida. Cambió su manera de pensar. Y ella, como estuvo compartiendo un poco de su vida, ella como que no creía en Dios porque ella misma decía, ¿Por qué si existe Dios? ¿Por qué me pasa esto? Como les dije hace un momento, ¿Por qué me suceden tantas cosas? Y pues, ahora es otra persona. Ella, caray, le miran sus ojos, le miran su sonrisa, le miran su rostro. Ahora es una persona una persona llena de vida que tiene mucho ella que compartir con ustedes. No le daba sentido a su existencia y ella, a como la miro, mis amigos, es una persona nueva. Y hubo algo cuando les di la plática a ellas, mis amigos y amigas, hubo una alegría bonita, lágrimas también. Y ellas bien contentas me invitaron a comer a la hora de la comida ahí mismo en el centro, ahí donde, en Jericó, donde se llevan a cabo estos retiros. Y ya bajé trepa con ellas y ya me senté en una mesa y estábamos comiendo y Raquel, este, el padre hizo un poco de silencio. Ya nos dijo el padre, miren, Raquel, este, porque Raquel traía aquí en su, en su cuello una cadena con un candado. Entonces, este, nos platicó ella que tenía 13 años con esa cadena y ese candado. estaba como prisionera, estaba encerrada espiritualmente en su mundo. En ese momento pienso de oscuridad al estar alejados de Dios. Y en el viernes, sábado y domingo, fíjense, como Dios fue cambiando su mentalidad, como Dios fue cambiando su manera de pensar y ahora es otra, una sonrisa muy bonita que tiene. Y fíjense, este, ella estuvo en medio, fue cuando el padre nos dijo que guardáramos un poco de silencio y nos explicó el candado que ella traía en su, en su, aquí en su cuello y desde hace 13 años y que no se lo quitaba. Entonces, ella aceptó que tomaran unas pinzas este, para trozar el candado, para trozar la cadena. Siento ganas hasta de llorar. Agarraron la cadena y le pusieron las pinzas y el otro muchacho como que no podía trozarla y el padre agarró las pinzas y trozó la cadena y al momento que, que trozaron la cadena se dejaron ir todas las muchachas a felicitar a Raquel. Palabras que recibió abrazos, saludos. ¿Por qué? Porque ahora es libre y muchas veces nosotros gozamos de la libertad, pero espiritualmente estamos presos estamos presos al estar alejados de Cristo y como nos dice en un pasaje en Juan por ahí nos dice conocerás la verdad y la verdad os hará libres y mientras nosotros no conozcamos la verdad pues vamos a seguir presos espiritualmente y sin darle una respuesta a Jesús. y fíjense cómo nos dice conocerás la verdad y ella nos hará libres y quién es esa verdad pues es Jesús Jesús que nos lo dice en Juan 14 6 que nos dice yo soy el camino la verdad y la vida aquí está la palabra verdad y muchos de nosotros caray andamos por otros por otros lugares equivocados cuando nos está aquí dando a entender Jesús que no nos engaña él es el camino la verdad y la vida ahora fíjate en estas palabras que aprendí también así como nos dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida te las voy a volver a compartir sin camino no puedes llegar a ningún rumbo sin verdad no se puede creer sin vida no se puede servir es el camino que debes de seguir la verdad que debes de creer y la vida que debes de esperar es el camino que no te extravía la verdad que no te engaña la vida que nunca se acaba ahí está Jesús que te está esperando con los brazos abiertos no te engaña no más que muchas veces en nuestra vida tenemos que pasar muchos momentos tal vez duros y difíciles y cuando nos encontramos alejados de Cristo así como esta Raquel que traía esa cadena con el candado como prisionera encerrada así nos encontramos muchos de nosotros les voy a enseñar una imagen hace en el 2003 fui a Longo a compartir la palabra de Dios y esa vez me tocó estar ahí con muchos de los muchachos me tocó dormir en una cama de piedra una esponjita muy delgada era en junio y tenía frío ahora imagínense en el tiempo de cuando es noviembre diciembre como se la han de pasar ahí a nuestros hermanos y quien sabe como se encuentren con cobijas porque si yo tuve frío en junio ahora imagínense en tiempo de noviembre tiempo de frío como ellos se la están pasando y les voy a enseñar esta esta imagen me la hizo uno de los muchachos del reclusorio del hongo y así como miran esas rejas imagínense así estamos nosotros muchas veces presos espiritualmente gozamos gozamos del libre albedrío pero nosotros con nuestra libertad que es lo que pasa nos encerramos mientras estemos encerrados pues no le vamos a poder dar la respuesta a Jesús ¿por qué? porque no le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Jesús y Jesús nos dice en Apocalipsis 3.20 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta entro en su casa como con él y él conmigo Jesús te quiere liberar pero depende de ti muchas veces nosotros en nuestra vida como nos dice en el Salmo 25.17 algo nos dice afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias pues muchas veces nosotros traemos muchas cosas en nuestro corazón y eso nos impide darle una respuesta a Jesús y esas angustias tan tremendas también que caray nos traen atados nos tienen detenidos y no le podemos dar la respuesta a Jesús y también dejen aprovecho compartirles esta también hace déjenme ver el año en el 2010 fue en Tecate y cerca de compadre Rayito del Cerro del Divino Niño fui a dar una plática también y una de las muchachas me regaló esta cruz son detallitos son bonitos que pues uno guarda y con mucho cariño y aprecio y miran una cruz pues yo aquí les digo que todos llevamos una cruz uno es más pesado otro es más liviana pero muchas veces no lo aceptamos Mateo 16 24 dice aquel que quiera venir tras de mí que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga Mateo 10 38 el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí entonces si el peso de tu cruz te tambalea mis amigos su potencia te sostiene si el peso de tu cruz te parece intolerable pero la sobrellevas por el amor y misericordia que Dios te ayuda con su fuerza hay que agarrarnos de Jesús Él es quien nos da esa fortaleza de discernimiento entendimiento porque sin Dios no podemos hacer nada ahora fíjense quiero compartirles una bonita reflexión las reflexiones nos ayudan para ver y profundizar el lugar donde nos encontramos y la situación que estamos pasando vamos a escuchar esta bonita reflexión vamos a ahorita la madre le va a poner un poquito de música de fondo y van a ver el mensaje que les va a dar y van a comprender que muchas veces ocupamos pasar por momentos duros y difíciles para poder aprender se llama la lección de la mariposa un día en una pequeña abertura apareció una oruga un hombre se sentó a observar a la mariposa durante varias horas viendo cómo se esforzaba para hacer su agujero saliera a través de aquel agujero volando llegó un momento en que pareció que la oruga a pesar de su esfuerzo no avanzaba nada parecía que había llegado a un punto en que ya no podía avanzar más entonces el hombre decidió ayudarle a la oruga agrandando el agujero la mariposa salió sin dificultad pero su cuerpo estaba débil las alas no estaban desarrolladas y las patitas no las sostenían el hombre continuó observándola esperando que en cualquier momento se lanzara a caminar y empezara el vuelo a través de las flores pero nada sucedió la verdad es que la mariposa pasó toda la vida arrastrándose por el suelo fue incapaz de elevar el vuelo lo que el hombre que con toda su buena voluntad quiso ayudar a la mariposa no entendía es que al hacer un gran esfuerzo para atravesar el agujero los jugos vitales se iban distribuyendo por todas las partes del cuerpo que requería fortaleza para volar al pasar el agujero sin ese esfuerzo las alas no recibieron la sustancia necesaria algunas veces necesitamos el esfuerzo y la dificultad en nuestra vida si Dios nos permitiera pasar por nuestras vidas sin obstáculos quedaríamos débiles no llegaríamos a ser tan fuertes como deberíamos nunca podríamos llegar a volar yo pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme más fuerte yo pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolverlos yo pedí prosperidad y Dios me dio inteligencia y músculos para trabajar yo pedí coraje y Dios me dio obstáculos para superar yo pedí amor y Dios me dio personas con problemas a quienes ayudar yo pedí favores y Dios me dio oportunidades yo yo no recibí nada de lo que pedí pero he recibido todo lo que necesitaba así es Dios nos da todo lo que necesitamos pero que es lo que pasa muchas veces en nuestra vida no lo tomamos en cuenta porque no conocemos como Dios trabaja con cada uno de nosotros y Dios nos equivoca nosotros somos los que muchas veces nos equivocamos de una manera o de otra y estamos culpando a Dios y ese regalo grande que Dios nos ha dado que es la vida mis amigos hay que darle gracias a Dios por cada momento cada instante que Dios nos permite estar en este mundo Dios nos equivoca los caminos nosotros somos los responsables de donde nos encontramos y todo lo podemos hacer en aquel que nos fortalece y para Dios nada es imposible por más que tú te sientas en ese lugar hundido como nos dice en el salmo 35 no salmo 30 versículo 5 nos dice Señor me has sacado de la tumba me iba a la fosa y me has vuelto a la vida cuantos de ustedes como mi amiga Raquel que podría reflexionar en este momento si me está escuchando que le mando un cordial saludo y también para esta Mitre y todo el grupo donde se encuentran ellas que tal vez están escuchando el programa muchos de nosotros al estar alejados de Dios como les hemos compartido nos encontramos muertos en vida y como dice en este bonito salmo capítulo 30 versículo 5 dice Señor me has sacado de la tumba me iba a la fosa y me has vuelto a la vida que alegría ahora estar lleno de vida y ya no estar con esa mentalidad de estar rechazando el mensaje de Cristo estar criticando las cosas de Dios todo eso tenía Raquel y estaba enojada con Dios estaba enojada también con mamita María y ahora si ustedes la conocieran con la sonrisa que les comparte la mirada su entusiasmo al caminar es otra persona nuevamente ahora ha vuelto a vivir y en realidad muchos de nosotros mientras nos encontremos encontramos tal vez en ese mundo alejado de Cristo como les he compartido las drogas las bebidas el mundo materialista su ambición al dinero y todas esas cosas pues nos encontramos muertos en vida y así es como les compartí el salmo 25 versículo 17 hace un momento también que nos dice afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias ocupamos sacar todo eso de nuestro corazón y esas angustias también para poder recibir a Jesús podemos traer como les hemos compartido nuestro corazón dañado nuestro corazón lastimado Mateo 19 26 Jesús mirándolos fijamente les dijo para los hombres todo esto es imposible más para Dios todo es posible entonces ten la confianza en Dios ten la seguridad en Dios ahí ten la fe y en el salmo 147 versículo 3 que nos dice sana los corazones destrozados y venda sus heridas y es palabra de Dios para Dios nada es imposible mis amigos Jesús Jesús nos está esperando a cada momento hay que salir de esa prisión donde nos encontramos fíjense en Isaías capítulo 61 versículo 1 que nos dice el espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres aliviar a los afligidos anuncia la libertad a los presos libertad a los que están en la cárcel fíjense es palabra de Dios aquí en este pasaje se lo voy a compartir a Raquel como muchos de nosotros en nuestra vida nos encontramos presos así como dice aquí libertad a los que están en la cárcel y libertad a los que están presos ella nos compartió un poquito ella como así como algo de soberbia ella como que no quería como abrirle su corazón pero la vez como que sí se lo quería abrir ella decía y muchas veces podemos estar muchos de nosotros así como dice en este pasaje a liberar a los presos libertad a los que están en la cárcel tal vez yo podría decir mi prisión mi cárcel es que soy soberbio y estoy encerrado en mi soberbia y en Siracides 10.12 dice el comienzo de la soberbia es apartarse de Dios y no tomar más en cuenta sus 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 como dice apartarse de Dios y no tomar más en cuenta su creador y eso es lo que pasa con nosotros pensamos que no necesitamos ni la ayuda de Dios y lo hacemos a un lado pero Dios le abrió el corazón a Raquel y ahora es otra y ella va a estar aquí con ustedes y la soberbia como dice San Agustín mis amigos la soberbia es pura hinchazón ¿cuántos de nosotros podemos estar ahorita hinchados? que la persona soberbia es aquella persona que no escucha un consejo que no acepta un error ella se la sabe de todas y se alegra cuando le suceden las cosas a nuestros hermanos a sus amigos esa es la soberbia yo estoy encerrado en mi soberbia tal vez yo estoy encerrado en la ira ¿qué es la ira? la ira es cuando tú te enojas mucho muchas veces puedes pensar hasta en quitarte la vida y muchas veces comete uno cosas que ya no se pueden solucionar estoy yo preso en mi ira yo estoy preso en la pereza a caray así estamos muchos de nosotros presos la pereza es aquella persona que no quiere trabajar que no quiere echarle ganas quiere nomás pues muchas veces estar mirando este mensaje trae mucho vuelvo a compartírselos el espíritu del señor está sobre mí porque el señor me ha consagrado me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres aliviar a los afligidos anuncié la libertad a los presos libertad a los que están en la cárcel ahora yo estoy preso en la gula soy muy comelón me gusta comer mucho también ahí nos agarramos presos y no le podemos dar bien la respuesta a Dios yo estoy preso en mi temor en el miedo de salir y darle la respuesta a Jesús y así te quieres pasar toda la vida encerrado imagínense esta Raquel que duró 13 años con esa cadena y con el candado que traía aquí en su en su cuello 13 años prisionera 13 años sin conocer a Jesús pero en esta oportunidad que tuvo de tener el encuentro con Cristo ella es otra ella volvió a vivir ella quedó libre y es para darle la gloria a Dios Padre ahora ¿cuántos de nosotros podemos estar encerrados? se los voy a decir un poquito más a prisa podemos estar en la prisión lo que es el odio el egoísmo la maldad la soberbia la ira la pereza la lujuria la envidia la gula la avaricia el miedo el temor la inseguridad y en todo eso muchos de nosotros podemos estar ahí presos encerrados gozando digo perdiéndonos de tantas bendiciones que Dios nos tiene y que nos está esperando con los brazos abiertos pero eso nos pasa porque no conocemos todavía a Jesús y como dice en este bonito pasaje que la verdad os hará libres si es verdad conozcan a Jesús y si ustedes tienen el encuentro con Cristo pues lo que va a pasar es que van a ser libres ya no van a estar tristes ya no van a estar deprimidos sino que van a echarle ganas se van a levantar y a darle ganas y a trabajar y darle la respuesta a Jesús yo estaba preso en mi vergüenza que no me aceptaba ahora le doy gracias a Dios porque estoy sirviendo a Dios de un lado a otro donde me hablan para llevar la palabra de Dios y que bendición tan grande que Jesús se haya fijado en mí tantas veces tantas ocasiones que Jesús tocó la puerta de mi corazón pero yo encerrado en mi prisión que era la vergüenza y yo no le daba la respuesta y ahora ya salí de esa prisión gracias a Dios y ahora sí como dice la canción Jesucristo me dejó inquieto ahora ando muy inquieto llevando la palabra de Dios hacia donde Dios me llama mientras nosotros no le abramos la puerta de nuestro corazón va a ser imposible servirle a Dios porque nadie da lo que no tiene y si no tenemos a Dios en nuestro corazón pues no vamos a poder servir a los demás porque Dios es amor y si nosotros traemos a Cristo en nuestro corazón es porque vamos a dar amor a nuestros hermanos y que bueno ahora Raquel y las muchachas que vivieron en el retiro caray ya no están en ese mundo de oscuridad en ese mundo de tiniebla y para noviembre viene el siguiente retiro para los hombres para si conocen alguna persona traten de llevarla de ver la manera porque para Dios nada es imposible por más duro que lleve su corazón por más cerrado Dios lo puede abrir muchas veces en nosotros por nuestra ignorancia caray nos vamos por otros caminos pero cuando tienes ese encuentro con Cristo empiezas a caminar empiezas a aprender empiezas a darte cuenta de cómo Dios de cómo Dios te ama tantas bendiciones tantas oportunidades que Dios te ha puesto en tu camino y tal vez muchas veces no las miramos y de esas oportunidades que Dios te ha puesto en tu caminar está tocando la puerta de tu corazón tal vez ahorita recuerdes cuántas veces cuántas oportunidades estuve allá y estuve acá y Jesús tocó la puerta de mi corazón pero yo con mi ignorancia en mi mundo donde me encontraba pues no conocía cómo Jesús tocaba la puerta de mi corazón pero ahora que ya te das cuenta cómo Jesús toca la puerta de nuestro corazón ya te darás cuenta que por una alegría por una pena por un accidente cualquier detallito Jesús te está diciendo aquí estoy en el canto de las aves aquí estoy en el sonido de la lluvia aquí estoy en el sonido del mar aquí estoy así que no estamos solos Jesús está contigo muchas veces tal vez tal vez como decías Raquel si está Dios por qué me sucede esto por qué me sucede tantas cosas y ve para acá pero fíjate ahorita me acordé de algo que hay una reflexión que dice una noche un hombre soñó que caminaba por la playa en compañía del Señor por su mente pasaban escenas de su vida y en cada escena veía sus huellas y las del Señor cuando la última escena de su vida pasó ante él miró a las huellas y se dio cuenta que durante toda su vida vio sus huellas solamente perturbado por esto le preguntó al Señor Señor cuando decidí seguirte tú me prometiste estar siempre a tu lado pero he notado que cuando me encuentro agobiado por los pesares de la vida he visto mis huellas solamente ¿por qué me abandonas cuando más te necesito? y el Señor le contestó hijo mío mi querido hijo sabes que te quiero y que nunca te abandono durante tus angustias y sufrimientos las huellas que has visto fueron mías porque yo te llevaba en mis brazos y así es nunca estamos solos Jesús el mismo dijo yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y donde quiera que tú te encuentres está contigo somos millones en el mundo y en cada uno de nosotros está porque Jesús es como un espejo si yo tengo un espejo aquí grande y lo aviento al piso van a salir miles de pedazos grandes pequeños milésimo pedacito de espejo y si yo me asomo en ese espejo al mismo tiempo en toda la pedacera al mismo tiempo me voy a ver en cada pedacito y así está Jesús está en ti en mí en el rico el pobre el pequeño el grande con todos porque porque nos ama él mismo nos dijo como les vuelvo a repetir yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y él está con nosotros tengan la confianza en Dios tengan la seguridad en Dios y caminen caminen siempre con la confianza que Jesús va con ustedes habrá momentos duros y difíciles pero de ahí vamos a aprender porque Dios no se equivoca en lo que nos da todo eso es parte de nuestra enseñanza me dio mucho gusto mis amigos estar con todos ustedes en este bonito programa si Dios lo permite para el próximo sábado aquí estaremos nuevamente en este bonito programa testigo del poder de Dios recuerden algo importante Dios es amor y te ama yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que él ha hecho en mí yo estaba ciego más ahora veo la luz la luz divina la luz la luz